¿Qué significa el desembarco del World Poker Tour en Latinoamérica? ¿Cuáles son sus objetivos? Vamos a lo que más nos interesa. Los jugadores latinos. ¿Cómo ves el nivel de póker en Latinoamérica? No solo a nivel organización, sino a nivel juego. Sí, hace años pensamos que los jugadores latinoamericanos, fuera de Costa Rica, donde vinieron Humberto Brenes y Jaime Rosencrantz, y muchos de esos jugadores que vinieron, eran los peces, eran los jugadores amateurs que eran demasiado agresivos y hicieron muchos errores. Pero ahora se está empezando a ver que los jugadores se han mejorado y mejorado, y se hacen finales y ganan eventos. Y una vez que esto ocurre, creo que podrías tener una dominación de los jugadores latinoamericanos. Phil Helmut dijo que la característica del jugador latino es que tiene mucho coraje y mucha pasión. ¿Coincidís? Es increíble la pasión que ves en los jugadores latinoamericanos. He estado hablando de esto toda la semana. Están emocionados. Hay fans que están viendo esto y están llenando y 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 llenando. Me recuerda de lo que fue en el momento en el Moneymaker. En los primeros días de la Pocer Tours, donde tuvimos esa pasión de fuego y la pasión. Así que realmente es bueno para el Pocer, porque si podemos crecer el juego en todo el mundo, creo que va a hacerlo mejor para todos nosotros. En los Estados Unidos y alrededor del mundo. Es emocionante que la pasión que compartieron aquí es algo que no he visto en un tiempo y estoy emocionado. de eso. Damián Salas hace poquito, finalista de la World Series, dijo que por lo general afuera todavía no nos conocen tanto y que nos menosprecian un poco y eso nos puede jugar a favor. ¿Qué pensás de eso? Creo que él tenía la idea de que él se acercó a ellos. Era una sorpresa la forma en que jugó. Cuando Salas hizo la mesa final, abrió los ojos a algunos de los jugadores latinoamericanos. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacer nuestro nombre en el mundo de Pocer. Y es emocionante. Es muy bueno. ¿Hay algún jugador latino que te guste? Oh, encontré muchos jugadores durante los años. Siempre conocí a Humberto Brenas. Hace unos días de los primeros días de ser director de Tours. Él siempre ha sido uno de mis favoritos. Chark, 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 chark. Y luego tenemos André Acari. Uno de los grandes jugadores brasileños. Él siempre está bien. He seguido su carrera también. Nacho Balbero. Otro gran jugador. Pero también Ángel Guillén Pierda, de México. Un jugador increíble. Y, por cierto, creo que la fiancée de nuestro anchor, Lynn Gilmartin, en México. Ella ha mudado hacia México. No le digas a nadie. No le digas a nadie. No le digas a nadie. Escuchame por el Tour de Póker del Uruguay, el próximo stop. No puedo esperar para ir. He visto las fotos del Resorto y Punta del Este y estoy muy emocionado por ir. Es bonito también. pero para nosotros ir a un nuevo lugar, y ahora puedo hablar un poco de español en vez de portugués lo que estoy emocionado, un poco, pero creo que va a ser un buen stop, es un poco más grande y va a ser un evento televisor, así que para nosotros es muy emocionante, nuestro primer evento televisor en Latinoamérica, y estoy muy emocionado, estoy esperando a eso muy mucho. Gracias.